Ahí va, ahí va. Ese es un chico. ¡Divina! ¿Hace poquito vas acá? Ok, bienvenido. Acomódense, acomódense, yo me corro. Acomódense, que se vean todas. ¿Tenés el tema ahí, nada de nodriza? El caballero de la luna, ¿dónde quedó? Me parece que la gente se lo sabe también, ¿eh? Ok. ¡Hoy se cumplea a él! ¡Hoy cumpleaños! ¡El caballero de la luna! ¡Ya lo dijimos! No, el de atrás, caballero de la luna. ¿El de atrás? No, yo no, yo no. ¿Están listos? Tiene el tema por ahí, nave nodriza, que se está escuchando ahora. A ver si se lo saben, son libros de cantar todos, señoras y señores. ¿Y allá, qué pasa allá? ¿Se lo saben? Bien fuerte, a ver, bien fuerte, bien fuerte. ¿Cómo dice? Tú, carne y dos copió en mi corazón. Por acá, más fuerte. Tú, se luna y otro amor. No se la saben, a ver. Desde el dos mil de la constelación, me pongo a uno y me preguró. Me corto el destino de mi amor, y yo no manche de mentir. Desde el dos mil de la constelación, me pongo a uno y me preguró. ¡Fuertísimo el aplauso, señoras y señores! Pati hace dedo. ¡Fuertísimo el aplauso para toda la gente también! ¡Fuertísimo el aplauso, señoras y señores! ¡La despedimos con este aplauso! ¡Te queremos, Pati, te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pati, te quiero! Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Le despedimos! Ahora va a estar sacándose fotos con todos ustedes. Firmando autógrafos, vamos bajando del escenario. Se mandaron, se mandaron todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!